Cuando buceaba por el fondo del océano Me enamoré de una bellísima sirena Fuera del mar sin vacilar feliz humano Y nos casamos en las playas de Caleta Pasaron más de nueve meses y ninguna novedad Cuando cerquita de los trece se enfermó de gravedad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Una mañana los soldados tiburones me condujeron a la corte de Neptuno Se me acusaba que en un viernes de Dolores A la sirena me tragué en el desayuno Como ninguno me creyera Me mandaron fusilar Cuando aparece mi sirena Cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de rito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de rito pero con la de pescado 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 Colitita de pescado Pero cola de pescado